Hola amigo, sí, tú, ¿ya te hiciste tu chequeo médico anual? ¿No? Seguro piensas que como hombre eres más fuerte y no te enfermas, pero ¿qué crees? Los hombres mueren a más corta edad que las mujeres. Déjame decirte que en promedio, por cada tres hombres que mueren, solo una mujer fallece. Y esto ocurre porque los hombres no acuden periódicamente al médico y les da temor a hacerse pruebas de laboratorio. ¿Sabías que 17 hombres mueren diariamente debido al cáncer de próstata? No lo dejes para después. Hazte tu chequeo y acude de inmediato al médico ante cualquier síntoma. Para el Issste, la mejor medicina es la preventiva. Soy hombre y me cuyo. Febrero, mes de la salud del hombre. Porque queremos que lo bueno siga contando. Issste, Gobierno de la República.